Estamos apoyando las rodillas en el suelo, separa tus rodillas el ancho de la mat, lleva los glúteos a los talones y si esto trae alguna incomodidad en tus rodillas, podes tener algún almohadón y ponerlo entre los glúteos y los talones. Desde ahí apoya un antebrazo, apoya el otro, la frente descansa en los brazos, ahí quedate, inhala, exhala, largo por nariz, relaja los hombros. Deja que tu corazón se vaya acercando más a la tierra, afloja las mandíbulas, aleja la cabeza de los brazos, apoya las palmas, con esas manos caminá hacia adelante. Ahí los glúteos quieren quedarse en los talones o en el almohadón y alargate todo lo que puedas. Apoya la frente, relaja los hombros, inhala y al exhalar, relaja la cabeza de los brazos de la tierra y caminá con los brazos hacia el lado izquierdo. Ahí tu glúteo izquierdo quiere quedarse en el talón. Ahí fíjate si podés dejar los brazos largos, apoyar solamente las manos, deja que la cabeza caiga, alinea los hombros. De a poquito vuelve al centro, vuelve a alinear cabeza, columna, los brazos, alargate. Bien, y de ahí, de a poquito camina con las manos hacia el lado izquierdo. Bien, y tu glúteo derecho también, se quiere quedar en el talón o en el almohadón. Solta la cabeza. Respira profundo. Bien, de a poquito volve, volve a caminar y volve a alinear esa columna. Aleja los glúteos de los talones. Apoya las rodillas en la misma línea de las caderas. Separa bien los dedos de las manos. Si tienes alguna incomodidad en las rodillas, podés doblar tu mat y poner las rodillas sobre la mat doblada. O también podés volver a usar alguna manta, un almohadón para proteger tus rodillas. Apoya los dedos de los pies. Esos dedos están bien activos, empujan la tierra. Inhalando, eleva los glúteos. Curva la espalda, abrí el pecho y mira al frente. Ahora cambia, apoya los empeines. Esos empeines empujan la tierra. Anda curvando la espalda como gato enojado y el mentón al pecho. Vuelve a apoyar los dedos de los pies. Los dedos empujan la tierra. Y al inhalar, eleva los glúteos. Deja que la cabeza haga la última parte del movimiento hasta que miras al frente. Y vuelve a empezar en los pies. Los pies empujan la tierra con los empeines. Bascula tu pelvis. El mentón al pecho. Otra vez, empezá en los dedos de los pies. Inhalás. Como un gato contento, mira al frente. Eleva esos glúteos. Apoya los empeines. Curva la espalda y el mentón al pecho. Volve ahí a una postura neutra. Y ahora fíjate de hacer movimientos espontáneos. Date cuenta qué te pide el cuerpo. Tal vez no es esto que estoy haciendo yo. A vos te pide otra cosa. Explorad. Bien, ahí volvemos al centro. Separa bien las yemas de los dedos. Apoyala esas yemas firmes en la tierra. Eso va a proteger tus muñecas. Y ahí cuando estás segura y firme, inhalás y extendés pierna derecha hacia atrás. Y tal vez mirás al frente. Al exhalar, las manos se empujan la tierra. Curva la espalda. Y tu rodilla derecha busca la nariz, la frente. Inhalando, volve a alargarte pierna derecha hacia atrás, tu corazón hacia el frente. Y al exhalar, flexiona. La frente busca la rodilla. Otra vez inhalando, te alargas hacia atrás. Exhala, la frente a la rodilla. Apoyá rodilla derecha. Y ahí cambiás. Inhalando, pierna izquierda se alarga hacia atrás, tu corazón al frente. Exhala. Y la frente busca la rodilla. Hacé unos dos meses más a tu propio tiempo. Vuelve al centro. Apoyá la rodilla izquierda. Las manos caminan hacia atrás. Y ahí de nuevo llevas glúteos a talones. O volvés a usar un almohadón. Entrecruzá los dedos de las manos. Y ahí con las manos, dibuja ochos. Las muñecas quieren estar juntas, tipo de soy. Los brazos casi no se mueven. Dejá que una mano lleve la otra. Y ahora hacélo hacia el otro lado. Tal vez podés cerrar los ojos para sentir un poco más. Bien. Ahí detenés el movimiento. Volvé a apoyar las manos. Camina con las manos hacia adelante. Apoyá los dedos de los pies en el suelo. Y atenta desde ahí. Mirá tus manos. Alejá las rodillas del suelo. Y caminá hacia las manos. Los pies están paralelos. Flexiona tus rodillas. Y ahí soltá el peso del tronco. Flexiona las rodillas si necesitas más para apoyar el tronco. Y el abdomen en las piernas. La cabeza del chiquitito dice que no. Detené el movimiento. Afirma los pies, los dedos de los pies. Y ahora vas a volver de a poquito. Una a una las vértebras. Inhalá. Lo último que vuelve es la cabeza. Y ahí cuando estás lista, hombros a las orejas. Inhalo. Exhalo, roto hombros hacia atrás y hacia abajo. Otra vez. Inhalo, hombros a las orejas. Exhalo hacia atrás y hacia abajo. Una última vez. Bien, ahí soltás. Apenas flexiona tus rodillas. Hundí tu abdomen, bascula la pelvis. Y ahora al inhalar, eleva los brazos por los costados. Entre cruzada los dedos de las manos. Los índices miran hacia arriba. Tus hombros lejos de orejas. Inhalo y al exhalar, deja que se curven los brazos y el tronco a la derecha. Inhalando, volvés al centro. Relaja los hombros y al exhalar, los brazos y el tronco a la izquierda. Inhala, volvés al centro. Separa las manos. Y ahora estirate, alargate, como si estuvieras recién, recién salida de la cama. Te estirás. Y al exhalar, separa brazos por los costados. Flexiona las caderas. Flexiona rodillas. Y soltá el peso del tronco. Ahí donde estás, llevas las yemas de los dedos a las piernas. Inhalás. Y al exhalar, extende tus piernas. Extende los codos. Y achatá la espalda. Si encontrás mucha tensión, podés flexionar un poco rodillas y llevar los glúteos hacia atrás. Y al exhalar, soltá los brazos, soltá la cabeza. Desde ahí, apoya las palmas. Apoya rodilla izquierda por detrás y el pie derecho entre las manos. Mantén esta línea, el talón y la rodilla en una línea. Manos a la rodilla derecha. Mirá hacia el frente. Úndi tu abdomen. Inhalás. Y al exhalar, flexioná la rodilla derecha. Y ahí, bien atenta, mantén tu abdomen, que sostenga y proteja tu zona lumbar. Bien, aflojá, apoyá las palmas. Rodilla derecha al lado de la rodilla izquierda. Y acá vamos a cambiar. Pie izquierdo entre las manos. Las manos buscan la rodilla izquierda. Mirá hacia el frente. Inhalás. Úndi tu abdomen. Ven y al exhalar, flexioná la rodilla izquierda. Y ahí, abrí tu pecho. Mira hacia el frente. Bien, volvemos. Apoya las palmas. Apoya rodilla izquierda al lado de la derecha. Los glúteos buscan los palones. Tal vez las palmas miran hacia arriba. Y afloja, cae la cabeza. Ahí, respira profundo. Explora todo el cuerpo, donde podés aflojar, soltar un poco más. Bien, volvemos a apoyar las palmas y como un gato enojado, volvés sobre las rodillas. Ahí, volvemos. Apoya los dedos de los pies. Mira tus manos y de nuevo, camina hacia tus manos. Afloja esa cabeza. Los pies están paralelos, soltá los brazos, que cuelgue el tronco. Y de a poquito, apilá de a una de las vértebras, lo último, la cabeza. Alínea los hombros, mira hacia el frente. Volvés a inhalar los brazos por los costados. Eleva el corazón al cielo. Exhala, separa brazos, flexiona caderas y volvés a soltar ese tronco. Apoya tus palmas. Apoya rodilla derecha por detrás, pie izquierdo entre las manos. Cuando estás lista, las manos a la rodilla izquierda, mira hacia el frente. Busca tu equilibrio. Inhala hacia el exhalar, mantén tu abdomen, flexiona la rodilla izquierda. Y volvés. Bien, una vez más, flexiona la rodilla izquierda, quédate. Tal vez soltás el brazo derecho al costado y eleva el brazo derecho al costado de la oreja. Inhala hacia el exhalar, inclinate hacia la izquierda. Volve al centro, soltá las manos, apoya las palmas. De a poquito, rodilla izquierda al suelo y ahora pie derecha entre las manos. Tómate tu tiempo para acomodarte. Manos a la rodilla derecha, mira al frente. Y al exhalar, flexiona la rodilla derecha. Empuja la tierra para volver. Tal vez otra vez, hundí tu abdomen, estate amplia. Sentí ese pecho que se expande. Bien, soltá el brazo izquierdo y ahora eleválo al costado de la oreja. Inhala hacia el exhalar, te inclinás a la derecha. Volve al centro, soltá los brazos, apoya las palmas. Vuelve la rodilla derecha hacia atrás. Apoya los dedos de los pies y lleva los glúteos a los talones. Bien, quédate dos respiraciones. Sentí los espacios en el cuerpo. Volve a dejar los glúteos de los talones como un gato enojado. Mira las manos. Por un momento, atenta las manos a la altura de los hombros. Apenitas, alejá las rodillas del suelo. Ahí tus talones te empujan hacia atrás y hundí tu abdomen. Sentí la fuerza en el centro del cuerpo. Bien, apoya las rodillas. Inhalas como gato contento. Mira el frente. Exhalas y soltás. Desde ahí, alejá las rodillas y volvés a caminar hacia las manos. Bien, anda notando los cambios. Sulta el tronco, cuida la cabeza. Bien, y de a poquito, apilás las vértebras. Inhala para volver. Alínea los hombros, alínea tu cabeza. Quédate una respiración notada. Todo tu cuerpo erguido. Con más espacios, con más energía. Dale, vamos a inhalar. Abrazos por los costados. Junta las palmas. Exhala. Separa los brazos. Flexiona caderas y solta tu tronco. Vente ahí. Flexiona las rodillas. Apoya ambas palmas. Apoya una rodilla. Apoya la otra. Y ahí no te quedes. Camina con las manos hacia adelante. Apoya el abdomen. Apoya el pecho. La frente. Junta las piernas. Desliza las manos hacia adelante y lleva los codos a la altura de los hombros. Volve a prestar atención a tus piernas. Juntá los talones. Hundí el abdomen. Ahí mantén los codos a la altura de los hombros. Los antebrazos paralelos. Mirá hacia el frente si podés hoy. Mantén activo el abdomen. Respirá. Hombro lejos de las orejas. Bien. Aflojá. Apoya el corazón. Apoya una mejilla. Lleva los brazos hacia atrás. Palmas hacia arriba. Inhalás. Exhalás por nariz. Volvemos al centro. Lleva las manos a la altura de los hombros. Juntá los talones y podés hoy. Hundí tu abdomen. Desde ahí, alejá del suelo el pecho y deslizá los antebrazos hacia adelante, los codos a la altura de los hombros. Antebrazos paralelos. Volve a hundir tu abdomen. Y volve a mirar hacia el frente en la postura de la esfinge. Acá podés elegir si no sentís ninguna incomodidad en la zona lumbar. Opción uno, te quedás. Opción dos, las manos se empujan a la tierra y extenden los codos. Mirá hacia el frente. Una variante de la postura de la cobra. Hombros lejos de orejas. Aflojá, apoyá los codos. Vuelve las manos a la altura de los hombros. Las manos se empujan a la tierra. Lleva los glúteos a los talones. Una vez más. Bien, tal vez elegís, quizás un antebrazo, el otro y la frente en los brazos. Tal vez elegís la frente en la tierra, los brazos hacia atrás y las palmas hacia arriba. Quédate dos o tres respiraciones, sentí tu cuerpo. En la próxima inhalación vas apilando de a una de las vértebras para volver y lo último que vuelve es la cabeza. Desde ahí, lleva los glúteos al suelo. Si sentís que tus caderas están tensas, podés llevar un almohadón, sentarte sobre un almohadón. Y desde ahí, esa postura de piernas cruzadas, que vos elijas, que te resulte cómoda hoy, en esta mañana. Deja que las manos descansen en las piernas o rodillas. Anda cerrando los ojos para disfrutar más y más las nuevas sensaciones del cuerpo. Toma una inhalación. Al exhalar el mentón, se orienta al pecho. Al inhalar la oreja derecha, busca el hombro derecho. Y de a poquito, deja que la cabeza gaya, vaya hacia atrás. Ahora la oreja izquierda, el hombro izquierdo. Y lentamente el mentón al pecho. Ahora cambias, oreja izquierda, el hombro izquierdo. Soltada un poco la cabeza hacia atrás, sin soltarla del todo. Oreja derecha, el hombro derecho. Y vuelve el mentón al pecho. Volve con el rostro hacia el frente. Deja que los brazos caigan a los costados. Inhala, exhala largo por nariz. Al inhalar, eleva los brazos por los costados, junta las palmas. Y permite que tus palmas desciendan por delante juntas y descansen en el corazón. Si podés mantener ojos cerrados, volve a soltar brazos a los costados. Inhala, eleva los brazos, junta las palmas. Y vuelve las palmas al corazón. Esta vez sí, podés abrir los ojos. Inhala, elevas los brazos, crece un poco más. Y volve con las palmas al corazón. Y desde el corazón, agradecete a vos misma por haber dedicado este momento a tu cuerpo, a tu salud, a tu espíritu. Que tengas un hermoso día de paz y llante. Así. Suscríbete.